mexicanos espero que tengan un excelente tarde hoy treinta y uno de julio del año dos mil veinte señores dice el pan que ahora se iba a tumbar a Andrés Manuel López Obrador lo malo es que estas mentiras esta nueva estrategia ahora es unificada por diez gobernadores por favor quiero que preste usted mucha atención son mentiras son engaños son calumnias pero se las quiero demostrar con pruebas no que estos tipos dicen y dicen pero no presentan prueba alguna y usted usted como ciudadano me va a decir si es verdad lo que este servidor de ustedes porque no soy servidor de Morena soy pro AMLO pero los que son mis jefes son ustedes los que me ven así que le pregunto después de este video comente a quien le cree yo le voy a mostrar las pruebas y a usted decidirá quien dice la verdad vamos a escuchar esto que sucedió el día de ayer y lo que hicieron hoy los gobernadores por culpa de esta estrategia del pan a base de mentiras pero están jugando con la vida de los mexicanos por eso es tan importante escuchen apoyando a que llegue la vacuna a México a ver a México la queja un problema muy serio fíjense lo que voy a decir de repente más serio que la pandemia la queja a un gobierno verdaderamente ineficiente incapaz que ha derrumbado la economía que ha comprometido la salud de los mexicanos que ha matado a muchos por su mal ejercicio en el gobierno eso es lo que la queja a México no hay inversión más de 10 millones de personas se engrosaron ahora las filas de la pobreza datos de ustedes del gobierno no me los invento yo eso es lo que le está quejando a México a México yo diría la queja algo peor que la pandemia yo lo definiría como el morena virus a México la queja el morena virus el morena virus hace que se pasen por arriba de toda la ley es mentira que están dentro de la ley todo lo que establezca la ley es el morena virus lo que está matando a México pero ahí sí ahí si hay una vacuna el 6 de junio del 2021 hay que curarnos del morena virus todos los mexicanos es cuanto presidente dice 10 millones pasaron sí porque hay una pandemia 18 por ciento de hecho el gobierno lo comentó nunca ha engañado y aparte te puedo decir que nosotros siendo un país con el 50 por ciento de pobres gracias a ustedes aún así solo es el 18 por ciento eeuu país primeromundista con menos población pobre señores cayó más de un 32 por ciento y México cuando estuvo con el pan en el 2009 con la ah1n1 15 mil millones pidieron al fondo monetario internacional México ha pedido cero 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 al fondo monetario internacional así que de dónde sacas que es peor que la pandemia peor lo que ustedes están haciendo los gobernadores pero lo quiero mostrar con pruebas con gráficos porque ustedes luego se la pasa por el arco del triunfo el tema de los datos a partir vean 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 esa esa flecha esa flecha verde a partir de que el doctor gatel les dio a los gobernadores del pri del pan de morena de todo el país el tema del semáforo en sus manos se fue al carajo y disculpen que lo diga así el tema de la pandemia por qué porque ustedes en 2021 el presidente evitó le dijo a arturo saldívar que es el machuchón de la secretaria de hacienda que no fuera aval para que los gobernadores se endeudaran porque no estaban utilizando el dinero para el tema del covid el presidente dio 20 mil millones hace apenas dos semanas a los 32 estados de la república mexicana dónde está la lana le toca más de 500 millones extras a cada gobernador por eso los gobernadores se quejan de gatel pero lo demás no dicen nada porque hay billete y otra cosa ustedes a base de engaños a la población porque literal abrieron porque como en 2021 no van a poder hacer préstamos para meterle dinero y con Lorenzo Córdoba que nunca vio el tema de Odebrecht el presidente les dijo miren este tipo de Peña Nieto está gastando ya rebasó el tope de campaña dijo el Instituto Nacional Electoral que no bueno pues como no van a tener lana los empresarios le dijeron deja que yo abra mi baniario mi playa deja que yo abra mi antro mi restaurante y lo hicieron a pesar de que estaba el semáforo en rojo estaba en rojo a nivel nacional ustedes pasaron a naranja irresponsables y ahora le quieren tirar el muertito a morena con el morena virus que yo no soy de morena muchos de morena la riegan pero no sean mentirosos esto es culpa de todos de todos y digo también de los ciudadanos de todos no le vengan a cargar el muertito al epidemiólogo este el doctor López si todavía Alfaro quería competir con él en conocimientos nunca estudió medicina Alfaro y estaba que las pruebas rápidas las pruebas rápidas y se gastó el dinero en pruebas patito pero dicen ellos que son los gobernadores de 40 millones de mexicanos el presidente es de 120 así que llevamos ventaja esto que están comentando los gobernadores que les voy a poner martín orozco aguascalientes javier corral chihuahua hablamos de miguel ángel riquelme gobernador constitucional de coahuila ignacio peralta sánchez colima josé rosa ispuro durango diego sinué guanajuato enrique alfaro jalisco silvano aureoles michoacán jaime riondo rodríguez calderón nuevo león francisco javier garcía de vaca tamaulipas martín orozco sandoval estos tipos la pregunta es la siguiente porque pusieron a la ciudadanía en peligro y hoy le piden a ustedes la renuncia de gatel aunque renuncia de gatel el error fue de ustedes y quién va a hacer que paguen número uno número dos y lo más importante qué hicieron con los veinte mil millones porque no he visto que pongan ni sin mostrar el programa para el covid porque el presidente no les dio ese dinero para que guarden no les dijo a miren a metan al cochinito veinte mil millones les dio el dinero para que lo gasten en la ciudadanía ciudadanos para que no lo diga campechaneando aquí hay ciudadanos de las treinta y dos entidades federativas viendo este video para que la derecha sepa comente de qué estado es y su gobernador lo recibió o gobernadora como claudia pablovich o ciudad de méxico claudia schenbaum veinte mil millones dividido más o menos más de quinientos millones dónde está la lana digan ustedes si ha habido algún programa nuevo se les dado algún tipo de incentivo a los médicos y enfermeras que ha hecho su gobernador o gobernadora con esa lana cuestiono yo lo cuestiono y también han estado tirándole que el presidente es un tonto que el presidente esto que el presidente aquello que am lo vete son estupidez porque el presidente está teniendo una estrategia la presenta les duele mucho saben que les duele a los panistas que ayer no votaron a favor de esta modificación constitucional para que ahora se pueda adquirir medicamento en el extranjero con el tema de los niños con cáncer precisamente era la farmacéutica pisa quien tiene el monopolio de un medicamento que es precisamente para ellos y cuando el gobierno de méxico descubre las bodegas ahorita se acaba de descubrir una en chihuahua con javier corral medicamento para cáncer y ya han habido otras se denuncian hemos sacado el vídeo con pruebas no con cómo es fuentes cercanas que no puede revelar como loretito presentamos con papelito así como los gráficos y la derecha dice nada me encanta que la derecha se meta y quieran criticar pero no pueden porque están moralmente derrotados piden la renuncia de gatel diez gobernadores que sus estados imperan la ingobernabilidad última hora el el problema de gatel yo aquí si veo un problema de comunicación por parte yo creo de el doctor el propio doctor gatel con la ciudadanía que ya se los diga gatel saben que el que la regó fue este gobernador con datos saben que es lo peor tienen datos de movilidad allí no pueden engañar a nadie google estamos hablando con los con lo que des whatsapp por ejemplo el twitter youtube el doctor gatel tiene datos de mes a mes de cómo se movía la gente respecto al semáforo que federal era rojo y ustedes los gobernadores lo pasaron a naranja y abrieron lo que no tenían que abrir y la gente se empezó a mover datos que brindaba el celular con geolocalización datos que el doctor gatel presenta a las siete de la noche no pueden decir que él mintió hasta para eso son estúpidos la fecha y las gráficas son de acceso público allí están la regaron ustedes aparte de mentirosos tontos cómo van a mentir cuando los datos están allá de estupidez ustedes creen que el doctor gatel se chupa el dedo a ver aquí y lo ha puesto tal estado no cumple tal estado se empezaron a ver mucho aquí están los gráficos bla 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 todo está para que luego no digan no es que es mentira datos de movilidad papá tecnología del siglo 21 a favor de la 4t señores que pasen una excelente tarde cuídense mucho yo soy capechaneando noticias les invito a ver mis otros vídeos